Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Comisión Número 10 de Reglamentos, en este caso colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. Y siendo las 11 horas con 15 minutos, iniciamos con esta sesión. Por lo que le pido al secretario, si me ayuda con el registro de asistencia y declaración de coro, por favor. Claro que sí, con permiso, Presidenta. Compañeros, buenos días. Licenciado Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Licenciada Irma Yolanda García Gómez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Justifico. Beatriz Plasencia Ramírez. María Dolores Aceves González. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Juliana Arleth María Alvarado Alvarado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Damos cuenta que tenemos ocho de once, por lo tanto, hay por un legal y válidos los acuerdos que de ella emanan. Muchas gracias, regidora. Continuamos con el punto segundo del orden del día, por favor. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, revisión y en su caso, aprobación del reglamento de turismo del municipio de Tepatitrán, de Morales, Jalisco, en lo general y en lo particular. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, quien esté a favor de este orden del día propuesto para la sesión de hoy, en favor de manifestar o levantando su mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Seguimos con el tercer punto, por favor. Punto número tres, revisión y en su caso, aprobación del reglamento de turismo del municipio de Tepatitrán, de Morales, Jalisco, en lo general y en lo particular. Muchas gracias. Bueno, comentarles que, bueno, primero que tenemos invitados el día de hoy al licenciado Abraham, al maestro Abraham Flores Navarro, que si mal no recuerdo, ahorita está fungiendo como encargado de la Oficina de Promoción Económica. Y Carlos Jiménez Díaz, que está cubriendo ahorita la Jefatura de Turismo. Bienvenidos. Gracias. Y, bueno, ya este tema del reglamento de turismo que ya se tiene trabajando ya desde hace, pues yo creo que un año por lo menos, tanto ahí en la oficina, en la comisión que preside Yolanda, y que llegó a sindicatura, obviamente, para el tema de revisar jurídicamente el documento, pulirlo, y se hicieron algunas modificaciones, una propuesta de modificaciones, las cuales tengo entendido que también se compartió con la comisión edilicia pertinente. Y comentarles que este reglamento de turismo, seguramente Abraham nos va a comentar un poco más, pero este reglamento de turismo no lo teníamos, es también de nueva creación, y eso es bueno, porque estamos regulando lo que es la Jefatura de Turismo, pero también el Consejo Municipal que se tiene, también a los prestadores de servicios turísticos, viene también un tema de, incluso de infracciones o de sanciones, que una vez aprobado el reglamento, y va a ser tarea, obviamente, de los que están ahorita en la dependencia, para que en la siguiente propuesta de ley de ingresos del 2025, pues ya vengan estipulados ahí, en base al reglamento, todos los temas que tienen que ver con los cobros de esas infracciones. Antes de darle el uso de la voz a Abraham Flores Navarro, que fue quien como Jefe de Turismo hizo la solicitud para este punto, el día 22 de febrero del presente año, comentarles que habrá un pequeño cambio en los transitorios. En los transitorios viene, en el artículo tercero, que una vez publicado el presente reglamento, remita hacia el Honorable Congreso del Estado para su compendio en la Biblioteca del Poder Legislativo. En este caso, al ser un reglamento municipal, esto no… esto sale sobrando, lo revisaba el día de ayer y llegamos ahí a la conclusión de que eso no va. Si me permiten, le concedemos el uso de la voz al maestro Abraham Flores Navarro para que nos explique un poco de manera general el tema del reglamento turismo. Si es así, manifestémoslo levantando su mano, por favor, para darle el uso de la voz. Muchas gracias. Adelante, Abraham. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos regidores y síndico de este ayuntamiento. Comentarles y también a las personas que nos ven en la transmisión, comentarles el agradecimiento por el trabajo realizado en este marco normativo, ya que ha sido revisado plenamente por los regidores en la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene este reglamento ocho capítulos y 57 artículos, del cual se desprenden muchas fracciones y que cada una de ellas fue revisado, cada artículo fue revisado por los regidores con 24 horas. Es decir, cada uno de los 57 artículos se le dio un análisis y se le dio un periodo de 24 horas para que los regidores lo pudieran investigar, analizar, cuestionar y si en muchos casos todas las modificaciones que se propusieron se analizaron y se acordaron. Entonces, también es necesario que la gente que nos ve a través de la transmisión conozca que, aparte, la oficina de sindicatura le dio el marco normativo y legislativo, es decir, se estructuró mediante capítulos, artículos y fracciones de tal manera que estuviera muy pulido y que tuviera todo el alcance que se pretende. A grosso modo, este marco normativo regula, establece y clarifica, por ejemplo, la clasificación de todas las actividades y todos los prestadores de servicios turísticos, qué influencia tienen en la sociedad y la relación que debe de tener con el turista y el visitante. Es decir, quién protege a los prestadores de servicios turísticos y quién protege también a los turistas cuando están en nuestro municipio. Entonces, este marco normativo tiene una metodología para garantizar la protección del visitante en la ciudad, pero también para que nuestros empresarios que le apuestan a la ciudad también tengan derechos y también tengan obligaciones. Todo esto es pensado para que haya una justa convivencia entre los negocios que se dedican a los servicios turísticos. También, uno de los grandes avances de este reglamento y que garantiza que haya una verdadera continuidad de los proyectos productivos que genera la dependencia de turismo es que a partir de la publicación y aprobación de este reglamento, todos los encargados en lo subsecuente de esta jefatura tendrán que presentar a la Comisión de Turismo un plan de trabajo al inicio de la Administración. Este es un avance importante porque hasta el momento entra el funcionario y confiamos en que el funcionario tenga los conocimientos y la disposición de trabajar en todo el sector turístico. Ahora, con esta modificación, no solamente tendremos que confiar en el funcionario y en sus capacidades, sino que tendrá que presentar un plan que ustedes aprobarán en esta Comisión con la representatividad que tienen ante la sociedad. Con este plan de trabajo se integra también la garantía de que la Jefatura de Turismo tendrá que coordinarse con comunicación social, con oficialía mayor, porque ellos son oficialía mayor los responsables de hacer las verificaciones que se tratan en este reglamento, las sanciones, los apercibimientos, las amonestaciones, inclusive la clausura de los negocios cuando no establezcan la normativa de este y de todos los reglamentos que integra el municipio de Tepatitlán y que están sujetos a la revisión del Ayuntamiento Municipal. Entonces, este plan de trabajo es una garantía de que podemos tener sustentabilidad en la oficina de turismo. También se hace un marco normativo para el Consejo Municipal de Turismo, en donde los actores principales pueden tomar consejo, pueden dar consejo a las decisiones de la Jefatura de Turismo y no solamente se queda en inventos o proyectos o ideas de quien esté al frente de la oficina de turismo. Entonces, amarramos, garantizamos a la sociedad su participación, le damos su justa dimensión a la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio al momento de que analiza el plan de trabajo y todos participan en la toma de decisiones de estas actividades. Además, se especializa también las zonas de desarrollo turístico, habrá lugares en donde habrá que proteger, lugares naturales de nuestra comunidad y esto también se regula a través de la Comisión. Los promotores turísticos y la profesionalización del sector es algo muy importante, ya que cada día que los empresarios invitan a los trabajadores a capacitarse, se garantiza una mejor atención para cada una de las personas que visita Tepatitlán. Y, por último, pues las sanciones. Son sanciones que no establece la Jefatura de Turismo, que es una colaboración, así lo dicta el reglamento, es una colaboración con el área de inspección y vigilancia del municipio, que es la que estará haciendo las verificaciones y que garantizará que este reglamento sea aplicado de manera correcta. Entonces, es un documento muy bien analizado por cada uno de los regidores, es un documento analizado por el área de sindicatura, el área jurídica de nuestro ayuntamiento y lo presentamos con mucho gusto y entusiasmo porque sabemos del trabajo que muchas personas le han empleado a este documento. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. La explicación está muy a fondo, pero como este reglamento se les envió con anticipación, pues no sé si alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia sobre el mismo. Adelante, regidora Mireya. Gracias, buenos días. Con su permiso. Este, bueno, mi comentario va en aras de felicitar este trabajo. Sí, tenemos tiempo revisándolo. Este, y la verdad sí, sí, sí fue un trabajo a conciencia. Y este, siento yo que va a darle mucho, 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 mucho lineamiento a la, a la jefatura de turismo y, y este, ya no va a dar cabida al tema de usos y costumbres. No, yo por mi parte, pues felicitaros por el trabajo. Desde luego estoy a favor y muchas gracias. Muchas gracias. Regidora, Susana, adelante. Gracias, señor presidente. Así que mi, mi reconocimiento por el hecho de estar haciendo lo que les toca. ¿Verdad? Este, enhorabuena y esperemos que, que todo de veras lo tengamos bien, bien regulado, vigilado, reglamentado y bien vigilado, si es necesario. Así que enhorabuena. Gracias, regidora Susana. Estoy totalmente de acuerdo y creo que hemos insistido en el, desde el inicio de la administración, que cada dependencia debería de, primero, echarse un clavado al marco normativo de la misma, para poder, este, en el, en los casos como, como el de hoy, si no existe un reglamento, pues, crearlo. Y en los donde ya existe, pues, hacer las modificaciones pertinentes, porque tenemos reglamentos desde hace 20 o 25 años, es correcto. Que siguen vigentes. Y que siguen vigentes, es correcto. Regidora Yolanda, adelante. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Es un honor para mí, este día, porque celebramos este primer reglamento, si ustedes lo vienen a aprobar. Recuerdo con mucho entusiasmo cómo Abraham, cuando iniciamos, se instala, en esta administración, al mes o antes del mes, al Consejo Municipal de Turismo. Y bueno, donde todos los hoteleros, restauranteros, había muchos proyectos, guía de turistas, capacitación, certificación, en el ramo del sector agropecuario, también participaban, y otros entes importantes que querían que sus negocios estuvieran bien ponderados, bien establecidos, y otra vez detonáramos el progreso de este sector que se quedó tan lastimado después de la pandemia. Y hubo infinidad de proyectos, y todos, todos se llegan a la conclusión. La asociación civil de los hoteleros, restauranteros, la formalidad también está tratándose en bares. Y es trabajo que ha sido constante. Yo recuerdo cuando nos pretendió Abraham hacer un compendio tremendo, porque en cuanto a reglamentación del Congreso y de aquí y de allá, nos entregó un monche de documentos y estábamos, ¡guau! Cuando tanto se necesita, vamos a legislar para, a nivel nacional, quien sabe cuántas cosas fluyeron de esto, pero con el interés y la empatía de, sí se tiene que hacer, pero que es un trabajo que aplique exclusivamente para TEPA y con la gente que de veras interviene. Ya para ese entonces teníamos guías de turistas certificados, ya tenían, pero los cómos y los procederes no eran todavía finamente detallados. Bueno, pues ahora Lidia también nos acompaña, es la secretaria de esta oficina. Todos, todos trabajaron arduamente para que este, nuestros compañeros de Diles, para que este reglamento llegara al día de hoy a ser una realidad. Es un orgullo porque este es el primer municipio de la zona metropolitana que está tan bien formalizado y consolidado, somos un referente. Primer reglamento de turismo, entonces hacer historia con el trabajo que se hizo con mucho entusiasmo y no sólo con lo que quiere el municipio, sino con que allá afuera lo que se está trabajando y lo que se requiere socialmente es esto. Entonces, yo creo que sociedad y gobierno hemos hecho posible esto. Un reto para Carlos Jiménez, que se está incorporando. Un gran sueño y charlidad habrá. Y para mi comisión, pues resultados que gracias a la tenacidad y el ímpetu de esto llegan a esta mesa para ser votados por ustedes. Agradezco el trabajo de todos. Y saludo al Consejo de Turismo, a todos los que lo integran, las cámaras, Cámara de Comercio y todos los demás. No quiero obviar a ninguno, pero gracias por creer en nosotros, por creer en este proyecto y por ser conscientes de que es hacerlo realidad con la responsabilidad que conlleva. Así como hay beneficios, certificaciones, certificados que expedir, hay sanciones y todos están en la congruencia de que hay que entrar a la formalidad, como debe ser, y se han apostado a eso. Yo creo que todos los comercios, aún loncherías y fondas se están formalizando porque también estuvo otro proyecto, Visita Tepa, que dicen yo quiero estar ahí para que cuando venga alguien a Tepa a ser para que yo estoy aquí, venga a visitarme. Entonces ha sido un trabajo muy valioso, muy humano, muy sensible y de grandes resultados. Uno más de ellos, felicidades enhorabuena y gracias por llegar a este momento y permitirnos que sea una realidad junto con la Comisión Idilicia de Reglamentos que preside el Síndico Municipal, es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Si no, para someter a votación el nuevo reglamento de turismo en el municipio de Tepa, en el de Morelos, en lo general y en lo particular. Quien esté a favor de este reglamento, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad subir al Pleno del Ayuntamiento la propuesta en lo general y en lo particular del reglamento de turismo en el municipio de Tepa, en el de Morelos, Jalisco. Regidora, secretario, prosigamos con el siguiente punto, el orden del día, por favor. Claro que sí, punto número cuatro, puntos varios. No hay ningún punto varios agendado, por lo que procedemos al quinto punto del orden del día, por favor. Punto número quinto, clausura. Siendo las once horas con treinta y cuatro minutos, declaramos clausurados los trabajos de la sesión número diez de la Comisión Idilicia de Reglamentos, colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. Muchas gracias a todas y a todos.